bienvenido a este nuevo reto nos espera una rutina de piernas con pesas no vamos a repetir ningún ejercicio van a ser 40 segundos de trabajo 20 segundos de descanso vamos a tener variaciones de cada ejercicio y tanto calentamiento como estiramiento pero recuerda aquí tu única competencia eres tú mismo se trata de que vayas a tu ritmo y te tomes las pausas que consideres necesarias aquí venimos a estar sanos fuertes y llenos de vida y esto no es ningún sufrimiento o castigo así que disfrútalo vamos a escuchar música y a dar lo mejor de nosotros vamos a comenzar con nuestro calentamiento calentando esa parte posterior de nuestras piernas vamos a ir abajo mientras cambiamos de pierna nuestro segundo ejercicio vamos a ir al suelo y vamos a calentar nuestras caderas manteniendo nuestras piernas en 90 grados cada una muy bien ahora vamos a trabajar en esa movilidad de nuestros tobillos nos ponemos allí abajo y ponemos presión para que nuestra rodilla pueda ir más adelante empezamos con nuestra pierna derecha vamos a ir con la pierna izquierda vamos adelante ponemos presión y volvemos atrás muy bien ahora nos vamos a poner de pie y vamos a mandar la pierna de un lado hacia el otro fuerte si lo deseas te puedes apoyar en algo para tener más estabilidad nuestro siguiente ejercicio nos apoyamos allí en nuestras extremidades y vamos a mandar el brazo con la pierna contraria hacia adelante tratando de mantener nuestra espalda recta perfecto vamos con nuestro siguiente ejercicio esa tijera que todo se sienta muy bien nuestras rodillas estables y ese pie que dejamos adelante siempre debe estar totalmente apoyado no levantamos ni punta ni talón vamos ahora a calentar con esa sentadilla que todo se sienta muy bien nuevamente tus rodillas apuntan hacia afuera estás estable mandas esa cola hacia atrás y todo se siente muy bien baja tan profundo como puedas si estás haciendo la variación y no puedes hacer la sentadilla profunda baja simplemente hasta donde todo se sienta bien y terminamos nuestro calentamiento aumentando la temperatura con ese jumping jack si no quieres hacer ningún salto ve de un lado al otro 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3з 3 3 2 1 1 3 ebenfalls 1 2rix 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2, 1 y perfecto lo hemos hecho muy bien hemos terminado nuestro calentamiento y ya estamos listos para nuestra rutina recuerda no vamos a repetir ningún ejercicio van a ser 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso en la mayoría de ejercicios te recomiendo que no utilices una colchoneta ya que esto puede causar inestabilidad en tus tobillos pero yo te guiaré en los ejercicios que sea mejor utilizarla para tu referencia esta rutina la vamos a hacer con las mancuernas más livianas que tengas ya que vamos a hacer bastantes repeticiones vamos a tener una rutina intensa y con mucho volumen nuestro primer ejercicio vamos a empezar con esa sentadilla agregando esa repetición parcial al final fuerte apoya las mancuernas muy cerca a ti para que tengas ese centro de masa y en la variación totalmente sin mancuernas y vas a bajar lo más lento que puedas agregando esa repetición parcial tú puedes yo estoy contigo 3 2 1 nos fuimos perfecto lo has hecho muy bien nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar esa tijera y vamos a tratar que ese pie de atrás no esté apoyado en la mayoría del movimiento vamos a concentrarnos en que ese pie se mantenga en el aire en la variación vas a apoyar este pie todo el tiempo y vas a bajar hasta donde todo se sienta muy bien puedes apoyar las mancuernas en tus hombros o tenerlas abajo con tus brazos estirados vamos comenzamos con nuestra pierna derecha recuerda bajamos lentamente y tratamos de que el pie toque el suelo hasta el final del movimiento lo has hecho muy bien vamos a hacer ahora el mismo movimiento esta vez con nuestra pierna izquierda recuerda mandamos la pierna atrás pero que no toque el suelo hasta que lo necesitemos y en la variación sin ningún peso y ve tan profundo como tú puedas y ve tan profundo como tú quieras y ve tan profundo como tú quieras y ve tan profundo como tú quieras perfecto ahora vamos a trabajar esa variación del peso muerto enfocándonos en nuestros femorales a una sola pierna vamos a comenzar con nuestra pierna derecha mandamos nuestra cola bien hacia atrás tratamos de mantener nuestra espalda recta que las mancuernas bajen cerca a nuestra pierna y en la variación simplemente vas a hacer el mismo movimiento pero sin ningún peso tú puedes siente ese estiramiento y esa contracción allí atrás eso eso lo has hecho muy bien y vamos a hacer el mismo movimiento con la otra pierna te recomiendo siempre tener mucho cuidado en la forma en que levantas y dejar las mancuernas en el suelo para evitar cualquier dolor en nuestra espalda comenzamos recuerda manda tu cola bien hacia atrás que casi no flexionemos esa rodilla que tenemos adelante ese pie que tenemos atrás es sólo de apoyo así que fuerte nos estamos enfocando en ese pie que tenemos adelante tanto baja muy lento y puede subir un poco más rápido y Perfecto, no nos rendimos Vamos ahora a trabajar esos glúteos Comenzamos con nuestra pierna derecha Ponemos la pierna izquierda sobre nuestra rodilla Y para aumentar la dificultad Puedes poner una o las dos pesas en tus caderas Fuerte, manda bien ese pie hacia arriba Que sientas esa contracción en tus glúteos Y en la variación Simplemente haz el mismo movimiento Pero sin peso Eso, eso, no te rindas Vamos a hacer el mismo movimiento con la otra pierna Fuerte Vamos a hacer el mismo movimiento con la otra pierna Eso, eso, no te rindas Yo estoy aquí contigo Y vamos por nuestro siguiente movimiento Ese movimiento de abducción Y vamos a poner el peso para aumentar la dificultad Vamos a formar bien ese diamante entre nuestras piernas Alejarnos del suelo lo más que podamos Y a tratar de nunca tocar el suelo ni descansar En la variación simplemente vas a poner la pierna Y vas a moverla arriba hacia abajo Si lo deseas puedes colocar el peso cerca de tu rodilla Para aumentar la dificultad Vamos Vamos a hacer el mismo movimiento con la otra pierna Vamos, vamos Agregamos un par de repeticiones más Yo sé que no es nada fácil este ejercicio Y ya estamos llegando a la mitad de nuestra rutina Así que aquí te puedes tomar una pausa Recupera, hidrátate Y vamos a hacer el mismo movimiento al otro lado Prepárate Recuerda ese diamante Podemos agregar el peso para aumentar la dificultad Y en la variación desde el suelo Y mandamos la pierna lejos de nosotros Y en la variación desde el suelo Espectacular Lo has hecho muy bien Y ahora vamos a enfocarnos en esos glúteos Y en esos aductores Vamos a mantener los pesos allí Vamos a abrir nuestras piernas un poco más Y que la punta de nuestros pies apunte mucho más hacia afuera Y la rodilla sigue la dirección de la punta de nuestros pies Lo puedes hacer con peso Y en la variación totalmente sin peso Tú puedes ¡Suscríbete! ya estamos muy cerca de terminar esta rutina no te rindas vamos a trabajar en esa tijera yendo hacia adelante vamos con cada pie hacia adelante manteniendo los pesos al lado de nosotros y en la variación simplemente sin peso vamos ya estamos terminando ah muy bien muy bien vamos a hacer ahora el mismo movimiento vamos a mantener las pesas allí pero esta vez vamos a mandar nuestras piernas hacia atrás para enfocarnos en la cadena posterior porque esta es la que nos tiene que mandar hacia adelante en cada repetición y nuevamente en la variación simplemente sin ningún peso y baja tan profundo como tú puedes 3 2 1 vamos sólo nos quedan cuatro ejercicios para terminar esta rutina en victoria tú lo tienes vamos ahora a trabajar esos femorales vamos a mantener el peso allí vamos a alejar nuestra cola del suelo vamos a mantenerla elevada todo el tiempo y vamos a mandar nuestras piernas lo más lejos que podamos y regresamos en la variación sin peso y puedes apoyar la cola en la medida que lo necesites pero idealmente vamos a mantener nuestra cola todo el tiempo lejos del suelo y en este caso yo puse las dos mancuernas allí para agregar la dificultad vamos recuerda la cola no debe tocar el suelo levanta tu cola vamos vamos que sólo nos quedan tres ejercicios vamos a trabajar ahora en ese low squat y vamos a mover nuestra pierna derecha los primeros segundos de adelante y hacia el lado para la otra mitad completar con la pierna izquierda en la variación vamos a hacer lo mismo pero sin ningún peso y puedes agachar de menos vamos 3, 2, 1, tú puedes vamos cambiamos de pierna los siguientes segundos es nuestra pierna izquierda adelante y al lado muy bien muy bien nuestro siguiente movimiento vamos a trabajar en esa tijera pero esta vez le vamos a agregar explosividad para aumentar la dificultad mandamos nuestra pierna hacia atrás allí hacemos el cambio de piernas y la otra pierna hacia atrás en la variación no vamos a agregar ningún salto simplemente le vamos a agregar una repetición parcial a cada lado fuerte exígete que aquí estamos juntos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, fuerte que queda muy poco y lo más importante aquí es que no nos quedemos con esa pregunta de qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos rendido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado un poco más? ¿Qué hubiera pasado si hubiera luchado por mis sueños? Aquí no nos quedamos con esa pregunta porque aquí lo damos todo el día para hacerlo. Estoy fuerte, yo estoy contigo. Vamos, solo 5 segundos más. 4, 3, 2, 1 y... Y perfecto, gracias a Dios hemos terminado esta rutina. Ya tenemos unas piernas más sanas, más fuertes y llenas de vida. Te quiero aplaudir, eres espectacular. Lo hemos logrado juntos. Y vamos a rematar nuestra rutina con un estiramiento para irnos tranquilos, felices por la victoria que acabamos de conseguir. Vamos a utilizar la colchoneta, nos vamos a apoyar en el suelo y vamos a ir hacia atrás mientras mantenemos nuestros brazos estirados. Vamos ahora a ir hacia adelante y esto es muy importante porque nuestro abdomen y nuestra espalda es el centro de nuestro cuerpo y muchas veces allí es donde recae la presión cuando hacemos ejercicios de pierna. Vamos nuevamente hacia atrás. Perfecto, ahora vamos a estirar esa parte posterior de nuestras piernas. Mandamos la pierna derecha allí adelante y tratamos de bajar tanto como podamos. Cambiamos de pierna. Muy bien, ahora nos ponemos de lado y mandamos nuestra pierna bien atrás y sentimos como estiramos esa parte anterior de nuestra pierna. Cambiamos de lado, recuerda traemos la pierna y mandamos allí hacia adelante nuestras caderas. Y vamos a terminar allí poniéndonos en una posición mariposa, allí estira un poco las piernas, que tus rodillas se acerquen al suelo. Y nos ponemos en una posición más cómoda, cierra tus ojos, respira profundamente, lo has hecho muy bien. Te quiero felicitar y te quiero recordar que te mereces lo mejor de este mundo. Te mereces estar sano, te mereces rodearte de personas que te amen, te mereces ser próspero. Todo en tu vida lo puedes lograr si tomamos las decisiones correctas y hoy hemos tomado la decisión de cuidar nuestro cuerpo. Te agradezco por tu compañía en esta rutina, eres absolutamente increíble. Déjame saber con un comentario cómo te sentiste con esta rutina. Recuerda que cada like, cada comentario, cada vez que recomiendas mi canal, mis programas, todo esto me ayuda a motivar a más personas. Y por qué no pensar que desde la sala de mi casa puedo cambiar el mundo. Nos vemos en la próxima y Dios te bendiga.